y creo que en youtube vinimos con un nuevo vídeo al canal este vídeo trata gente que engañamos a una muchacha supuestamente disfrazándonos de que uno era mecánico de motores en plenamente en plaza uno le dice eso y al final sin ella sabe que era para tomar un motor porque andaba más bien si tú quieres ver todo lo que pasó en este vídeo no se te olvide quedarte al final y mira este pequeño clic de lo que pasó desde el segundo vídeo y después me fui a los tíos a los policías y llégale ahora a mí tú te quieres matar porque yo sí y me quiero matar porque yo sí sé conmigo lo que pasó verdad recordar dar like comentar compartir y suscribirte para que se estamos creciendo esta familia que hacemos 308 suscriptores y recordar que es una pequeña parte de todo lo que pasa en mi canal de tweets te voy a dejar una vuelta ahí y un link en tu mis comentarios que estamos de ocho y media a 12 todos los días dale para allá para que no te pierdas ningún contenido creativo de lo que estamos haciendo hablamos al final del vídeo y espero que les guste y aliado vamos bien mira el reciente llamó que tienen que mover a la fuerza de plaza no 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 ustedes 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 tienen que mover y se nosotros no ustedes nosotros no no ustedes no tienen que aprender a aprender a aprender maestro y yo no me voy a ver lo último nada más yo no me voy a ver lo último nada más y tiene que ser mano como ya no lo haya y es una organización de su jefe tranquilo una tanqueada un cuadrito para los ladrones y como está la vaina estoy bregando lobo esperando el negocio mío lobo pero sabe que había unos problemitas hay medio jodones, tú lo sabes, hay que decírtelo como habían esos problemas medio jodones los tigres están ocupados yo no molesto en realidad lo que voy a hacer es que me voy a cortarlo porque en realidad ya está como tarde le voy a hacer hacia el poli, toma, esto es para ti me robaron loco me robaron la jipeta yo me robó el motor el motor tiene seguro, eso no es gratis pero nada, la jipeta yo la llamo de nuevo me pusieron una cosa, pero el periódico yo no puedo ver nadie en plaza digerlo policía maestro, lea bien que usted no sabe leer niño usted no sabe leer el que no sabe leer es usted, lee usted lee usted mira, mira el periódico bien mira el periódico bien mira los primeros y después mira los segundos pero es que uno no lo quiere mover muévalo usted, usted es el primero que lo debe también es verdad sí ajá así que hablarle, tú que ya wey ay cuidao qué pasó, se me apresó el stream es que ya loco, a la policía plomo por pila estoy quillaísimo, estoy loco en una torre y que lo que me lo pienso por aquí sola a mí una compañía dígame yo soy tan bueno pero a mí una compañía por acá ah bueno claro que va a estar solo de aquel lado claro, rápido que me ayuda por acá, dígame wey cómo te está todo bien yo excelente y usted yo me llamo a ver usted y usted cómo te llamó mmm ay 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 ¿Y ahora solo por aquí? ¿Y qué tiempo tú te tienes por aquí? ¿Cómo? ¿Qué tiempo tú te tienes por aquí? Un día ¿Un día? O sea, ahora Sí Ah, no, porque tienes varias horas, porque un día yo a las 24 No, hoy no, ahí es Ya, a ver cómo yo me robó este botón Ya, no, yo no voy a hacer cambios Este motor como que está Lo estoy arreglando, lo estoy arreglando Ajá, espéralo ahí Lo estoy arreglando Venga, yo me voy con ustedes, venga, venga Lo estaba arreglando Venga, déjame arreglarse ¿Verdad yo sí me acabo? Venga Yo me voy con ustedes, vámonos por ahí Vámonos, vámonos Vámonos ¿Dónde es que vamos? Oh, se quiere robar el motor, el pana ¿Cómo que me quedo robando el motor? Yo, como que, venga, vámonos 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 Está liquidado Ey, es un ticto, sácame ese click, sácame ese click, es un ticto Es un ticto, sácame ese click Sácame ese click, es un ticto, marito Sácame ese click, es un ticto Ey, 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 ey Ellos son gangas, ponte máscaras Tranquilo, el que tenga miedo a morir, que no nace Ellos piensan que son creativos, sin saber que yo soy el rey de esto Ey, loco, este motor corre, loco ¿Cárate? Oye, diga, ve, web, lo van a chocar, yoyó Después nos dejo Ey, espérate, que tenía problemas Uy, menor, que me deja anda 08, 100, ¡ay! Si yo no te digo como yo me lo robó, ¿tú te vas a curar? ¿Cómo? No, pues hay una tipa que llega a este motor y yo me muerto y empiezo a robarme la lleve y la tipa viene y me da una patada y dice, tú no te me has agarrado mi motor no, tú no eres malo que yo y yo, ah, yo no soy malo que tú, tranquilo y la tipa dice, ven, yo te lo guardo para el motor y digo que yo soy mecánico, pero no soy nada la tipa me dio el motor a la copia de estos suficientes hablamos ahora, está liquidado, tú no eres tigre, tú eres una espada igual, ¿no? y después me fui a los tigres a los policías, porque los policías piden que quemen entre las tigres buscando que no son de él y llégale ahora a mí, ¿tú te quieres matar? porque yo sí ahí es malo, ahí es malo y 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 Allá paro lleno de oro. Algo que ignoro, ¿no adivinan? Cuando salgo con el coro, se arma el bobo. Plomo por pila, no hay palomo. Si traicionas yo me invito, me lo cobo, canta. No muere solo. No se puede confiar nadie porque el mismo que te vende, que contigo con el morro. Los puntos abiertos en la esquina son poro. La careta la detesto y tengo el rolo. Las gorras del lao pa' que a ver tu un bajo que te... Termina yo. Y lo van. Siempre ando con la Plasti ¿Qué es lo que tú dices, Shari? No, pero es una diáloga ¿Pero qué? ¿Ese carro tuyo no? ¿Tú trabajas así? ¿Ese carro tuyo no? Ya, es aquí que está la señal, pero allá arriba no hay Aquí, aquí hay señal ¿Cómo que...? No ¿Ah, me salió que sí? ¿Cómo así? No, pero hay problema porque Soy bobo con la señal Es para allá arriba que no hay señal Ah, pues mi teléfono es chino, entonces me engañaron Velo ahí ¡Ay, mi madre! ¡Ay, qué cuerda! ¡Oh, oh! ¡Yo quiero también! Ah, pues... Venga, yo se lo doy, venga, para que no se muestran muy feos Venga, venga ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Dónde va? ¿Dónde va a la cama? ¿Dónde va? Eh, yo quiero ir a las minas, realmente ¿Quieres ir para las minas? Yes, quiero ver que lo que sea Dale, pues yo la espero aquí entonces Es una mierda, eh Ay, mi madre Yo me llamo al primo mío ahora para que venga en un avión privado y lo busque ¿Cómo? ¿Tú sabes? Pues vengan para acá a los que él viene, vengan para acá para que escuche música y voy a poner música aquí ¡Eh! Me lo despilé, decía, espérate El loco le vi una baile Me necesitas respiración boca a boca el Mario Tui ¿No? Uh-huh ¿No? Ya era la más viral Ajá, esa misma Ajá ¿Y él? Dime si... ¿Qué fue? ¡Gras! Dime si... Ya sabe que es silly ¡Gras! 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 No digas nada, no digas ¡Gras! ¡Gras! Y el amigo, pero el chance ¿Quién es a mí? El chance Yo no le digo, yo no le digo Fui yo que la traje y yo no es que era hay problema ¿Qué es lo hay? ¿Bars? Hay problema aquí No me mataste yo como dos perros me ganaría No, 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 no Gabriel y yo somos viejos amigos ¡Gras! 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 ¡Amigos! 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 ¡Me chuleas! ¡Me chuleas! ¡Me chuleas! ¡Párate! ¡Déjame ver si yo puedo! Déjame ver si si no me quitan los poderes para yo sacar a todos pero tengo... ¡Vamos a ver para acá! ¡Con datos raros! ¡Muy! ¿Qué es la broca? ¡Aquí te bregamos! ¡Ah! ¡Me metiste el callejón de una bequita! ¡Me metimos el callejón! ¡Uf! ¡No! ¡Por ahí es mío! ¡Eh! ¡No! ¡Un abrazo a la mujer! ¡Ay coño! ¡Eso es un besito de caray! ¡Amigas! 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 ¡Está bien! ¡Esta es la cuarentido! ¡Esta es la cuarentido! ¡Esta es la cuarentido! ¡Esta es la cuarenta y yo encendí! ¡Y los miltons! ¿Qué es lo que es? ¿Es un amigo de ustedes? Tranquilo, lo que es lo que es. Siga mirando para allá, maestro. Maestro, pues son dos. Compartan. Vamos a compartir entonces, venga. Hola, hola. Ella te acogía. Yo te acogí, tú estás soltera. No, yo también te acogía, ¿sabes? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cogía con quiénes? Salamos el mío. No le paras. ¿Entre ustedes? Ah, es que ustedes no son de la 42 o nada. No, pero yo no llegué. Yo no llegué así, mujer. Yo se lo pregunté y yo lo veo que está chupo. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo tú te llamas? El amor de tu vida. Yo me llamo. El amor chiquito. ¿Cómo haces? Se armó, se armó. Se armó. Acostaron a dormir. Lo acostaron. Vamos a dormir. Loco, pero se tiran en la 42, fue. ¡A la 42! ¡El barrio! Se armó en la 42. ¡A la 42! Maestro, se armó. ¡A la 42! ¡A la 42! ¡A la 43! Alcón no soledad. Alcón no soledad. Vamos a detrido yo. Alcón no soledad. Alcón no soledad. ¿No lo escucho? Para la próxima respeta el codo. ¿Cómo llevarlo? Se tiraron. Para la próxima respeta el codo, arroyo. Vamos a llevarlo. Vamos a llevarlo. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Para bajar! ¡No sé! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Mira! 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 Yo creo que este es el componente de mi ¡Vámonos loco! Yo lo corté con el bate La gente, yo lo corté con el bate ¿Por qué te invitas con ese bate? No, 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 no De ese de Verde, ay, que no lo conocemos Ese de Verde no está, ese de Verde no lo conocemos Vámonos, vámonos Loco, tú sabes que ese bate mío no falla, ¿cómo está claro? Mierda mío, se complicó Yo desde que vi A China lo ha cortado, yo vi una vez ¡Oh, pero del coro que le están dando! ¡Mierda! ¡Ay, Dios! El de Verde, el de Verde, que lo llevo A toda hora, que lo lleve la tipa Güey, ¿y estas mujeres? Estas mujeres, tú sabes, ando con ellas Chukirule, tú sabes que siempre estamos aquí Chukinoni, chukinoni Tú no sabes, no sabes Estamos casi quedados, ojalá te lleguemos Llega para dónde? ¿Dónde se supone que va? Oye, ¿dónde se supone que va? Ella no viste La tibate en el limbo La tibate en el limbo Yo estoy en el limbo Y me fui en unos tiros y me salí de ahí Es loco, pero se complicó, ¿tú agarraste a Frank? Yo agarré a Frank Sí, 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 yo vi que ya va a tener el leo con yo Pero el coro... ¿Y con quién fue el tiroteo? En fin, pues yo no sé No sé qué está acá al lado Yo voy a ir cuidándote uno más Pero que este el componente Lo hace el componente Y yo estaba matando entre ellos No, había uno de los morados Ah, el de los morados Ellos son morados y son pencos, bro Entonces, desde que yo vi ese morado Y yo, pues... Y cuando vi que... Que... Se granan al chinola Yo, pero con el coro Espérate Saqué mi bate Y lo intercerte Bueno, estamos quedados Luego, qué bobo Y si te gustó el video Entre los otros No te olvides de darle un like A comentar y compartir Para seguir subiendo videos creativos Como este Y recordar Que esto es una pequeña parte De todo lo que pasa en mi canal de Twitch Que estamos de 8 a 12 Que les voy a dejar Una bonita que va a estar aquí Y en el primer comentario Les voy a dejar el link Espero que te guste el video Y... Ya... Hablamos Al próximo Chau Chau